Su salud también es importante. Debería irse y descansar. Le avisaremos si pasa algo. No, querida. La mala hierba nunca muere. Estoy bien. La señora Gulzun ya se está recuperando. Muchas gracias. ¿Cómo está ella? Bastante bien. ¿Y podemos verla? Sí, pero la visita no debe ser larga. Y en su estado sería mejor que no le hagan preguntas. No se preocupe. ¿Y cuándo le darán el alta? Aún no está claro. Hay que hacer más estudios. Muchas gracias, doctor. Se lo agradezco. Avísale a los muchachos. Deben estar preocupados. Claro, papá. Me gustaría saber cómo logras salvarte de esta, Tarik. ¿A qué te refieres? No finjas conmigo. Ya está todo bastante claro. No intentes engañarme. De verdad, no te entiendo. Por favor, deja de actuar y no me mientas más. Ya lo sé todo. Nos asustó mucho. Mi papá está acá, Cadera. Él está acá. Está afuera con los demás. Por favor. Dígame, Gulzún. ¿Qué le pasa a mi papá? Nada. Cader, cuéntame. De verdad, yo no sé nada. Las escuché, Cader. No me mientas. Tiene un tumor cerebral. Papá, papá, yo lo siento mucho. Está bien, está bien. Ya pasó. Perdóname, papá. Está bien. No te preocupes, mi vida. No ahora. ¿Cómo estás, hermanita? ¿Cómo ves, hermano? Aún estoy viva. Gracias a Dios. Gulzún. ¿Qué hiciste, Gulzún? Ven acá, hijo. Si nos esperas a nosotros, esperarás demasiado. Ah, querida mía. Al fin estás de vuelta. Ahora todo va a estar bien. Juntos vamos a superar tu dolor, hermana. Tranquila. Quizás deberíamos... Eric. Después hablaremos de eso. Habrá tiempo. Está bien.